A ritmo de tambor y con el entusiasmo propio del pueblo santiaguero, miembros de los consejos populares de diferentes comunidades de la provincia ratificaron su voto por Cuba por la Revolución con miras al referéndum constitucional del próximo 24 de febrero. En presencia de las máximas autoridades del gobierno y el partido en Santiago de Cuba, los participantes manifestaron regocijo de sus terruños ante las nuevas transformaciones socioeconómicas que viven hoy esos poblados. En Boniato, El Caney, El Cobre, así como en los distritos José Martí y Antonio Maceo, se evidencia un fuerte movimiento del proyecto Santiago Arde. Lázaro Espósito Canto, héroe del trabajo de la República de Cuba y primer secretario del partido en la provincia, exhortó al pueblo a mantenerse unidos por el voto y a preservar las conquistas de la revolución en medio de esta importante jornada en saludo a los 150 años del inicio de la guerra de independencia y con la máxima de ser fieles al orgullo santiaguero. Será un día de combate, pues con el mejor de todos en Santiago que nos daremos la victoria con entusiasmo, voluntad y convicción. Porque en Santiago la Fidelia Reus siempre se esperará ¡La victoria! ¡Felirá siempre! ¡La victoria! Esperanza Castellanos Cabreja, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Felirá siempre! ¡Felirá siempre! ¡Felirá siempre! ¡Felirá siempre!